El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 23 de San Mateo. Nos presenta un número de recriminaciones de nuestro Señor Jesucristo contra los fariseos. Es notoria la seriedad, la profundidad, incluso diríamos la fuerza del ataque de Cristo contra estas personas. Pero en realidad no es contra ellos, es contra la mentira que ha tomado posesión de ellos. Y tal vez esta es la primera lección que nos da este Evangelio. A pesar de que resulte difícil, la denuncia siempre será parte del Evangelio. Denunciar siempre será importante. Quedarse callados, tomar la postura cómoda de decir yo no me meto en eso, yo mejor no juzgo, yo mejor no opino, yo no soy nadie para opinar, para juzgar. Esa idea no es buena. Esa idea no es buena porque deja a la persona en su pecado. Tampoco se trata de odiar a las personas. Tampoco se trata de maltratar a las personas. A las personas no. Pero lo que están haciendo mal debe ser denunciado por amor a las personas. Cuando denunciamos el pecado y lo denunciamos con claridad y con fuerza, le estamos haciendo un favor a la persona, la estamos amando. Eso es amor. Por favor no caigamos en la trampa de decir no, no hay que juzgar. Y de tanto decir no hay que juzgar, lo que terminamos es dejando a las personas en el poder de aquellos pecados que se han adueñado de ellas. Así que la primera lección que nos da Cristo es que sí hay que denunciar. O sea, no destruir a la gente. No se trata de destruir a la gente. Se trata más bien de destruir lo que destruye a la gente. Quitar esa mentira, quitar ese engaño que les está haciendo tanto daño. Bueno, ¿qué critica Cristo en concreto de los fariseos? Hay por lo menos tres cosas que son muy importantes porque, seamos honestos, son tentaciones que continuamente están regresando sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros. Yo diría especialmente sobre los sacerdotes y que están cayendo como aves de rapiña a ver qué logran conseguir en medio del rebaño de Cristo. Primera cosa que Cristo critica, la hipocresía. Ese presentarse como buenos teniendo tanto por limpiar, tanto por corregir, tanto por cambiar. Esa apariencia de bondad, esa apariencia de pureza, esa apariencia de santidad. Es necesario que nosotros, especialmente en los tiempos en que vivimos, reconozcamos que la iglesia está llena de pecadores y que el pecado, tristemente, ha hecho su visita y ha hecho su daño en multitud de lugares de la iglesia, bajos y altos, en todas partes ha aparecido. Entonces, eso es lo primero, esa hipocresía, ese pretender presentarse como los buenos. En segundo lugar, Cristo está criticando que sobre la base de esa falsedad viene el aprovecharse de los pequeñitos, aprovecharse de los pobres, aprovecharse de los que no tienen la manera de defenderse. Este es un crimen particularmente repugnante y creo que conviene recordarlo porque la gente viene a nosotros, especialmente a los sacerdotes, viene esperando una doctrina limpia, una conducta limpia, una luz. Eso es lo que viene y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que defraudar esa confianza será siempre una manera de explotar a las personas. Entonces, Cristo, en segundo lugar, está denunciando que los fariseos tienen esa actitud predatoria, se están aprovechando de la gente, de los más pequeños. Y aquí viene lo tercero, que con esa manera de obrar, es decir, con esa hipocresía y con ese modo de aprovecharse de las personas, dice, ustedes no entran en el reino de Dios y tampoco dejan que otros entren. Ese es cerrarle la puerta al reino de Dios a otras personas. Y esto es algo que sucede de muchas maneras. Algunas veces encontramos personas que tienen tanta, pero tanta facilidad para criticar, tanta facilidad para burlarse de los movimientos en la iglesia, de los sacerdotes que están tratando de hacer algo, de las iniciativas de reforma, de las palabras del Papa. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo pienso, por ejemplo, que una de las expresiones más bonitas que nos ha dado el Papa Francisco es aquello de salir de nosotros mismos y de ir hacia las periferias. Periferias que significa dejar nuestra comodidad y preocuparnos por el que está siendo excluido. Es un mensaje muy cercano, muy, muy cercano al Evangelio. Es el estilo de Jesucristo. Pero yo me he encontrado personas que se burlan de eso. Entonces dicen, entre comillas, la iglesia de las periferias, con ese tonito, con ese tonito de autosuficiencia. No es bueno eso. Hay gente que se burla de los carismáticos, hay gente que se burla de lazos de amor mariano, hay gente que se burla del religioso que sí lleva su hábito o que se burla del religioso que está haciendo un trabajo generoso en una zona muy difícil. Tenemos que desterrar ese espíritu de descalificación porque eso es cerrar la puerta y no dejar que tampoco entre en otros. Así que aprendamos de Cristo. Primero, si hay que denunciar por amor al pecador, hay que denunciar el pecado, pero de tal manera que la persona pueda encontrar esperanza y pueda encontrar un camino. En segundo lugar, pues evitar estas faltas específicas, la hipocresía, la manipulación o el aprovecharse de los pequeños y esa manía de estar descalificando tantas cosas que en últimas lo que hace es cerrarle la puerta a los que quieren entrar al reino de Dios.